a nivel de la internet se está visualizando a nivel mundial y además de alfa y omega página oficial también se está visualizando a nivel mundial así que vamos a levantar nuestras manos y vamos a saludar al mundo bien hermanos alcen sus manos saludemos a todo el mundo miren así es saludemos al mundo hermanos ellos nos están viendo ok así es hermanos muchas gracias que hay hermanos así es jejeje bien hermanas y hermanos ahora lo que todos estamos esperando la conferencia de un hermano así es un hermano que viene un aproximado hermanos de 38 39 años de difusión el hermano ha ido a todas partes ha ido a los medios masivos ha tocado con el mismo alfa y omega el divino maestro ha tocado embajadas ha tocado las puertas ha salido por diferentes medios de comunicación este hermano viene por más de 38 39 años avisando de este divino conocimiento nuestro hermano es el depositario por voluntad divina de la divina revelación alfa y omega nuestro hermano antonio córdoba quesada así es por la cual vamos a pedir un fuerte aplauso para recibir a nuestro hermano antonio córdoba quesada 1 2 3 bueno hermanas hermanos agradeciendo infinitamente a nuestro divino creador al padre eterno al dios viviente el que da y quita la vida su nombre verdadero es el divino padre jehová de los ejércitos es el nombre verdadero de nuestro divino creador pero dios siendo infinito a la vez tiene infinito nombres hasta donde la mente humana puede imaginar él para no confundir a sus criaturas en el pasado terrestre se hizo llamar soy el que soy porque en otros mundos igualmente las criaturas le llaman con otros infinitos nombres luego cuando vino ya como como jesucristo dijo yo soy el alfa y la omega hoy en estos tiempos que vuelve una vez más con el nombre de luis lógicamente para cumplir leyes humanas al pie de algunos planos que él escribe pone escribe el alfa y la omega entonces yo creo que es tiempo ya de conocerlo reconocerlo por su divino conocimiento bueno hermanas hermanos un saludo cordial y fraterno a todos y a cada uno de ustedes gracias por venir gracias por apoyarnos gracias por hacer lo posible para que la verdad de dios salga a la luz porque en realidad el ser humano está lejos de comprender el amor de dios está lejos de comprender la sabiduría de dios estamos lejos de comprender la verdad de dios estamos lejos lejos de comprender la divina y santa voluntad de dios entonces el divino padre nos tiene una paciencia como ustedes ni se imaginan bueno les venía diciendo hermanos hermanos a nosotros a los seres humanos a nosotros a los seres humanos nos falta mucho comprender la divina y santa voluntad de dios lógicamente hermanos el padre eterno nos tiene una paciencia como nosotros mismos no podemos imaginarnos años siglos milenios eones de años no soporte el divino padre digo eones porque esto una eternidad y muchos ni siquiera comprenden la eternidad menos interesan por la eternidad viven la vida simple y llanamente por sensaciones el divino maestro decía viven la vida como pajaritos o sea que hay que comer comer que hay que dormir duerme que hay que trabajar bueno trabajan para cumplir que hay que gozar la vida todos gozan la vida a sus maneras pero a ciencia cierta no saben ni quiénes son ni de dónde vienen ni por qué están aquí menos saben hacia dónde van y menos saben que sigue después de la muerte lo que significa que nos falta conocimiento nos falta entendimiento nos falta interés por comprender nuestro origen nuestro destino y sobre todo por conocer y comprender más y mejor a nuestro divino creador y padre universal bueno el día de hoy hermanos vamos a compartir la lectura de un divino plano donde el padre eterno nos da mucha sabiduría mucho conocimiento nos ilustra nos revela nos explica el origen la causa y el destino de todas las cosas la numeración de las reencarnaciones se llama pero antes quiero número uno me preguntan hermanos cómo va a ser el año 2015 yo en realidad no soy astrólogo no soy adivino no en realidad no hermanitos yo por voluntad divina anuncio un conocimiento nuevo lo difundo lo comparto la doctrina que viene de dios de ahí más allá hermanos tratar de especular adivinar o de repente hermanos decir esto va a ser así 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 no yo lo único que les puede decir hermanos el año puede ser bueno siempre que nosotros seamos buenos pero si nosotros seguimos haciendo el mal el tiempo va a seguir peor hasta que llega el término no todos hermanitos mira en realidad todo se saca en base a la matemática en base a los números el año 2015 si ustedes suman hermanitos los los dígitos del 2015 cuatro dígitos no el cero lógica mantén no cuenta entonces ahí sería dos más uno más cinco da tres lógicamente hermanos estaba por ahí curioseando un una revista donde los hermanos chinos tienen otro tipo de horóscopo el año 2015 para los hermanos chinos viene a ser el año de la cabra así porque ellos tienen su año el chancho el perro el mono etcétera no a exacto la rata etcétera bueno es su psicología de ellos no y no están tan equivocada porque nosotros en el pasado de la tierra hemos sido todos esos animalitos hermanitos hemos pasado por todas esas dimensiones por todas esas geometrías no y todavía algo nos queda en mano bueno lo cierto hermanitos es que la cabra tiene la psicología de escalarla las montañas siempre la cabra le gusta subirse al alto hermano ya bueno entonces yo saco mi conclusión de repente de repente hermanitos no según la numerología el año 2015 es el año de la verdad bueno pues hermanos lógicamente el año de la acción repito dos más uno más cinco da ocho el ocho hermanitos es filosofía humana para mí hermanos les adelanto el año 2016 va a ser un año muy memorable porque porque ahí sí ya no da ocho porque ocho es filosofía humana creencia humana costumbre humana estamos viviendo la filosofía humana entonces el dos mil dieciséis si lo suman da nueve el nueve es la santísima trinidad solar ahora lógicamente yo soy muy curioso hermanitos si ustedes quieren hermanos saber su número personal busquen hermanos que fecha han nacido luego qué mes y luego el año y su melo hermanos todo hasta que dé el último dígito un solo dígito para eso lógicamente tiene que saber el significado de los números eso es lo que nos enseña el divino padre no el 1 es el divino padre el 2 es el hijo el 3 es la divina madre el 4 es profecía el 5 es equilibrio el 6 es materialismo el 7 es desequilibrio el 8 es filosofía humana el 9 significa las llaves del reino y el 10 es el divino padre en el todo sobre el todo entonces en mi caso hermanos yo nací un 17 de enero no 17 del primer mes 1 del 1935 curiosamente hermanito lo sumo uno más uno más uno más nueve más tres más cinco da 27 ahí no queda esos esos dos y siete vuelvo a sumarlo da 9 bueno hermanas hermanos entonces repito el 2016 va a ser un año muy especial para la hermandad entonces hermanitos quiero decirles la energía de los números nos indica que tenemos que ser más auténticos más optimistas más decididos y más definidos para que las cosas nos salgan bien debemos actuar sin trampas sin dobleces sin falsas apariencias y hacer que la verdad de dios resplandezca para todo el mundo y nuestro destino cambiará porque nos alejaremos de la falsa historia la verdad es que este año 2015 todos viviremos 12 intensos meses en los en los que nos cuestionaremos nuestras creencias nuestras actitudes y nuestros objetivos es tiempo de cambiar y no de estar a la defensiva el éxito depende del esfuerzo y no de la suerte hermanitos siempre el divino maestro en el pasado la tierra decía el que tenga entendimiento que entienda repito hermanos esta última parte la verdad es que este año 2015 todos viviremos 12 intensos meses en los que nos cuestionaremos nuestras creencias nuestras actitudes y nuestros objetivos es tiempo de cambiar y no de estar a la defensiva el éxito depende del esfuerzo y no de la suerte bueno ese es un punto hermanos luego me preguntan hace tiempo me acuerdo yo cuando fuimos a una entrevista con el hermano los hermanos que vinieron de diferentes lugares para hacer la tarea de él el séptimo congreso internacional de homilogía nos fuimos a la radio el día anterior nuestro hermano jaime estaba hablando sobre la trilogía humana no espíritu materia y conciencia ellos de alguna forma ya van sabiendo porque van leyendo la divina ciencia pero lógicamente no sabía definir la conciencia conversaba sobre la conciencia pero veía que no que no lo aclaraba entonces un ratito pensé de acuerdo a las enseñanzas que me daba el divino maestro y me vino así como un chispazo no como quien dice se me prendió el foquito y lógicamente me vino ideas yo lo escribí hermanitos y lo llevé a la radio y para que al hermano jaime le agradó hermanito dijo no ahí está esa es la respuesta no yo lo tengo acá la puntita hermanitos y como me han vuelto a preguntar quiero complacer a ver hermanito ve que es la conciencia si hubiera alguien que me responda me me agradaría hermanos porque yo también estoy para para aprender más saber más conocer más y comprender mejor qué es la conciencia alguien se anima qué es la conciencia todos tenemos conciencia hermanitos pero lo cierto es que de repente no hacemos buen uso de la conciencia no nos falta un poquito de decisión iniciativa y ahí tranquilo hermano tranquilo tranquilo bueno hermanitos ponga un poquito de atención dando respuesta a la inquietud y es la conciencia la conciencia es un estado de lucidez mental que nos permite ver con claridad meridiana lo que o sea que nos permite ver saber conocer y comprender con claridad meridiana lo que es el bien y lo que es el mal lo que es la verdad y lo que es la mentira lo que es de dios lo que es de los hombres lo que es espiritual y lo que es material lo que es positivo lo que es negativo lo que es eterno lo que es relativo bueno nos permite hermanitos discernir y comprender no esto es bueno este malo esto es de la grado de dios esto no es de la grado de dios así entonces hermanos hermanos la conciencia acompañado con las virtudes de fe el amor la humildad y la espiritualidad repito hermanos la conciencia con fe amor humildad y espiritualidad nos permite ver lo que otros no ven nos permite creer lo que otros no creen nos permite saber lo que otros no saben nos permite conocer lo que otros no conocen nos permite comprender lo que otros no comprenden y hasta se llega a hacer lo que otros no hacen hermanas hermanos con fe amor y humildad con espiritualidad con inteligencia y conciencia con paciencia y perseverancia se puede llegar a tener un encuentro con el mismo divino creador aunque ustedes no lo crean hermanos cuestión de proponerse decidirse tomar la iniciativa y luego hermanitos sudarlo hasta donde más se pueda y lo imposible se hace posible bueno hermanos hermanos es por eso que a veces lo digo también cuanto más humildes y conscientes seamos más cerca de dios estamos bueno hermanitos ahora sí quiero que ponga un poquito de atención y hace tiempo que no leo lo divino planos hermanito para para ustedes siempre converso converso y converso esta vez hermanitos vamos a dar lectura a un divino plano telepático en donde el padre eterno nos revela no se explica su infinita y maravillosa creación repito en nosotros está entender comprender lo que nos dice el divino creador el quiere que nos ilustremos el quiere el divino padre quiere que lleguemos a ser hermanitos grandes lumbreras del universo grandes soles de sabiduría el divino padre desea que todos nosotros lleguemos a ser homo sapiens o sea hombres sabios pero nosotros amaito con nuestra lentitud con nuestra apatía con nuestra falta de fe con nuestra comodidad a lo mucho hemos llegado a ser hermanos homo religiosos nada más ahí nos hemos quedado y eso no es así ese es un error que hemos cometido tenemos que seguir hermanitos estudiando para llegar pues a conocer más a dios comprender más y mejor al divino creador entonces hermanitos vamos a compartir la lectura hermanitos voy a seguir de frente porque antiguamente así hermano donde había una parábola yo me detenía cualquiera de ustedes tenía que responder la parábola pero a veces ahí se va pasando los minutos y como ahora tenemos tarea que hacer voy a seguir de frente no más hermanitos ya pero ustedes estén atentos y al final hermanitos si hay tres o cinco preguntas con todo gusto se responde y hermanos el título de este divino plano dice así divina numeración en las reencarnaciones humanas unión del espíritu y la materia como nace un espíritu en los lejanos soles el macrocosmos crea al microcosmos el número espíritu dice el padre eterno si hijito te daré a conocer cómo se realiza una vida hay que distinguir tres creaciones en una la primera es el nacimiento de un espíritu la segunda su unión con la materia de un futuro planeta y la tercera la madurez entre carne y espíritu es decir el nacimiento de una criatura en determinado planeta esta divina revelación corresponde al sistema de vida de tu planeta tierra sistema conocido en el reino de los cielos como mundo de la carne un sistema casi desconocido en el resto del universo todo mundo como la tierra es un mundo polvo los colosales planetas y de vida eterna pertenecen al macrocosmos los mundos de la eternidad no son de carne perecedera ellos no se pudren ellos se transforman con sus propias mentes y esto es su estado permanente y natural al explicar de cómo fue creada la simiente humana se levanta para la tierra el olvido momentáneo de su pasado porque así lo pidieron los espíritus humanos pidieron ser probados y pidieron una prueba de vida y pidieron al final de la prueba ser juzgados todo cálculo que entra en la formación de un espíritu es cálculo solar y todos sus elementos son del mismo universo todo se inicia desde el centro mismo de un todo ese todo es el infinito por lo tanto el centro mismo de un todo es relativo hay muchos puntos de partida pero a la vez forman uno solo los elementos vienen desde atrás se remontan a edades y espacios que jamás podrán ser estudiadas por la evolución humana pues cada espíritu en su eternidad se dispersa tomando infinitos caminos que le conducen a otras tantas eternidades el mismo espíritu por progresar va dejando atrás las eternidades pues él está formando la suya va siendo dueño de su materia de su propio cielo tal como es dueño de sus propios actos de los cuales va saliendo su propia eternidad escrito fue que cada uno se hace su propio cielo que salen de sus actos propios y vivientes dando continuidad a lo que ya fue empezado lo uno repercute en lo otro el microcosmos surgió del macrocosmos y el microcosmos llegará a ser macrocosmos el macrocosmos fue microcosmos esta sucesión se repite en una cantidad tal como la mente pueda imaginar se repite en las semillas en los microbios en los planetas en los soles en los sistemas desconocidos para la evolución humana en todos sin excepción está el mismo microscópico principio y los universos que han dejado las tinieblas atrás lo saben tiniebla es todo grado de imperfección es estar viviendo en mundos imperfectos tal es la categoría a la que pertenece la tierra dentro de la jerarquía planetaria que pertenece a los universos y cosmos de la carne siendo esta infinita y relativa su infinito está dentro de lo infinito es decir que todo microcosmo posee también su macrocosmos diferente al macrocosmos que también está dentro de su infinito teniendo macrocosmos dentro del mismo macrocosmos y así hasta nunca acabar dice el padre eterno si hijito este dibujo celeste explica infinitas verdades explicar el origen de la vida es explicar multitudes de seres vivientes pues todos poseen una individualidad diferente lo que demuestra que teniendo un mismo principio creador tienen diferente sentir diferente historial diferente experiencia diferente manera de ser diferente manera de pensar y diferente manera de actuar diferentes en las características físicas y diferentes en los sentimientos diferentes en los hechos vividos diferentes en los más perdón diferentes en lo más microscópico y diferentes hasta el último suspiro de vida esta infinita variedad en la materia y el espíritu son salidos de un mismo punto al crearse cada espíritu sus elementos tienen ya un pasado viviente este pasado es solar todos poseen en sus cuerpos electricidad solar toda manera de pensar diferente sale de este foco eléctrico que si lo llevamos con la mente al tamaño colosal tendremos un verdadero sol del macro cosmos todo el pensar humano sea cual sea su individualidad es fuego viviente es una réplica microscópica de lo que sucede en los grandes soles del espacio lo de arriba es igual a lo de abajo hay creación arriba y hay creación abajo cada espíritu salió de un sol virtud o bien de un número espíritu pues todos en el universo son producto del número viviente salido del cálculo viviente de un dios viviente todo el mismo instante que se crea un espíritu nace con él el número nace con él las matemáticas son números que carecen de filosofía son números en estado de inocencia lo que significa que se es un ángel de pureza antes de conocer filosofías en los lejanos planetas el principio de la vida es relativo pero infinito ni los grandes soles lo saben solo el divino padre jehová lo sabe esto significa que existen infinitos principios de creación que tomados en su conjunto quedan reducidos a lo microscópico frente al libre albedrío del creador es como las líneas de fuerza de un imán los soles son fuerzas creadoras que fueron a su vez creadas y el creador también es fuego el divino padre se reserva la divina ley de cómo surgió él no es egoísmo como podría suponerse sino que ningún conocimiento lo entendería teniendo poder infinito para ser entendido toda evolución tiene sus leyes escritas antes que nazca como evolución el divino padre jamás se retracta jamás anula una ley dictada por él mismo y si la experiencia supone lo contrario esa suposición es también relativa y deja de ser experiencia en otras evoluciones del espacio donde ya pasaron en la eternidad y el tiempo la misma característica que tiene la llamada experiencia humana lo de arriba pasó por lo que están pasando los de abajo se asciende hacia los cielos probando el sentimiento desde su grado más microscópico tan microscópico como vuestra mente pueda imaginar y lo más microscópico que podéis imaginar son vuestras ideas son tan microscópicas que sólo que sólo las sentís y no las veis ni sabéis hacia dónde se dirigen ellas más no podéis negarlas pues sin ideas no podríais progresar no conoceríais la vida las ideas que conocéis fueron pedidas por vosotros mismos en el reino de los cielos todas las ideas que creasteis en la vida os esperan en el reino pues siendo microscópicas y humildes son las primeras en el reino de los cielos allí se transforman en filosofías vivientes es como un hijo que espera el retorno de su padre pues vuestras mentes las crearon y como vosotros tenéis un divino creador las invisibles ideas también lo tienen y es el mismo dios de ustedes no se os enseñó un solo dios no más el dios viviente tanto para la materia como para el espíritu tanto para lo conocido y lo desconocido lo desconocido es también relativo pues también avanza paralelo a la relatividad de lo conocido todo conocido tiene su desconocido nadie lo sabe todo solo el padre lo sabe lo desconocido es la suprema prueba en la espiritualidad humana es la espera a lo largo de una existencia es un olvido del pasado cargado de incertidumbre una incertidumbre que el hombre la ha hecho más amarga aún pues existe también dulce incertidumbre el egoísmo humano hace que la vida humana sea un valle de lágrimas los hombres explotan porque ellos quieren escandalizan también porque así lo quieren hacen la guerra y la explotan porque sus libres albedrío están con el demonio quien tenga ideas de guerra más le vale renunciar al puesto que tenga en ella porque por sobre toda filosofía demoníaca está primero la divina palabra del creador de la vida ningún derecho les asiste a estos demonios destruir mi creación pobre de aquel que viste uniforme pues se le restarán de su eternidad todos los segundos transcurridos en que usó uniforme no se puede servir a dos señores no se puede servir a dos filosofías o se mata y se es un demonio o se crea y se es de la luz todas las filosofías que contiene cada idea salida de vuestras mentes son juzgadas y pesadas en el reino de los cielos y ellas son tan vivientes como lo sois vosotros y os esperan vuestro regreso el universo expansivo y pensante es universo viviente tanto arriba como abajo tanto en lo microscópico como en lo macroscópico en lo visible y en lo invisible en lo conocido y desconocido hasta vuestras ideas son vivientes todas vuestras ideas forman en su conjunto un conocimiento y todo conocimiento una jerarquía y de esto y de esto se crea vuestro futuro cuerpo sois por lo tanto criaturas salidas del conocimiento conocimiento creado por vosotros mismos el conocimiento es variado el divino padre toma lo suyo toma la ganancia espiritual del conocimiento de vosotros mismos sale lo que merece perdón perdón hermanos de vosotros mismos sale lo que merecéis pues libre albedrío tuvisteis en la vida más pobres de aquellos que han atropellado o modificado por egoísmos pasajeros el libre albedrío de mis criaturas a los tales más les valdría no haber pedido experiencia en la vida humana pobres de los que han hecho sufrir a mis humildes porque de ellos es el llorar y crujir de dientes la vida humana os fue dada para glorificar a vuestro creador y no existe mayor glorificación que una vida de honrado trabajo doctrina única y sublime pues es la única que os abrirá las puertas del cielo no existe otro camino por lo tanto la llamada religiones disminuyen el mérito si sumáis todos los segundos que han transcurrido en vuestras vidas en lo que adoración material se refiere veréis que vuestra añadidura no os da para entrar al reino de los cielos la perpetua adoración y contemplación nunca ha gustado a vuestro creador pues allí no hay mérito no hay sudor de frente solo hay atraso espiritual porque os diré lo siguiente es seguro fácil que entre al reino de los cielos un trabajador ignorante que nunca se acordó del divino padre pero con su trabajo honrado me perpetúa más aún si este hijo hizo su trabajo en la vida soportando un yugo este yugo se llama en vuestro planeta la explotación del hombre por el hombre y quien lo haya practicado posee aún influencias demoníacas inclinaciones a subyugar a sus semejantes son espíritus venidos de planetas infiernos categoría de mundos de las tinieblas espíritus que pidieron ganar filosofías en los mundos de la luz pidieron ganar más jerarquía en filosofía viviente todo explotador es explotado en otros mundos así sucede siempre llegados al reino de los cielos para ser juzgados piden pagar sus deudas piden hacerlo ojo por ojo y diente por diente y se les concede los grandes honrados de hoy fueron explotadores ayer así es la evolución universal todo se paga y todo se premia cada cual se hace su propio todo avanza o se anula para el avance di al mundo mis divinos mandamientos di sagradas escrituras envié profetas al mundo hasta mi divino hijo primogénito se ofreció ahora toca al padre recoger lo suyo y a satanás lo suyo cada cual escogió libre albedrío habéis tenido si la divina ciencia del cordero de dios os provoca sentimientos es porque no habéis cumplido con la ley del que os creó mi divina ley transforma a los mundos por el fruto se conoce el árbol ninguna ciencia humana lo explica todo pero ninguna ciencia humana lo explica todo porque es microscópica ante el padre ninguna ciencia o conocimiento humano puede mover a mareas humanas ni mucho menos provocar una revolución al extremo tal de cambiar las costumbres morales de un mundo inmoral de un mundo que no dio el poder a mis humildes como fue enseñado los humildes son los primeros en el reino de los cielos también debieron serlo en la tierra de un mundo que transó los legítimos derechos de mis humildes todos los espíritus ambiciosos prometieron en el reino de los cielos no atropellar los derechos de nadie esa fue la prueba que pidió la filosofía viviente llamada ambición y todas las demás prometieron igual pues todos salieron del cielo con una divina visión de la igualdad todos vieron como los gobiernos igualitarios en los infinitos cielos todos se ilustraron en sus respectivas filosofías y todos prometieron lo mejor al padre más escrito estaba que muchos serían los llamados a la prueba de la vida y poco los escogidos después de ella la vida que sentís y todas las vidas que se desenvuelven en otros mundos fueron dadas para vuestro progreso quien niega la vida en el infinito se niega a sí mismo nadie lo recibe en otros mundos ni en el reino de los cielos no se puede disfrutar de algo que se ha negado es un principio inmoral es contrario al cultivo de la fe la antiquísima parábola que dice la fe mueve montañas significa lo mismo montañas es familia de planetas sin planetas no hay montañas la criatura se mueve a través del espacio cuando se es espíritu libre viaja a la velocidad del pensamiento de mundo en mundo viaja por ellos porque creyó en ellos más os digo que todo el que no creyere no verá tales maravillas desde lejanos mundos os ven y os leen la mente tal como lo hacen las naves plateadas que vosotros llamáis platillos voladores y en mis sagradas escrituras figuran como las bolas de fuego son son las mismas que en el pasado de la tierra destruyeron las ciudades del pecado sodoma y gomorra y serán estas mismas naves que se posarán muy pronto en la tierra porque ya se acerca el juicio final a la dimensión humana lo leo de nuevo porque ya se acerca el juicio final a la dimensión humana estas deslumbrantes naves entran y salen de los cielos penetran el micro y el macro cosmos a ellos no les importa tanto la tierra como muchos humanos creen ellos visitan colosales mundos mundos de vida eterna en sus viajes hacia esos mundos pasan cerca de la tierra ellos saben que la tierra es un planeta polvo saben que está poblado por microscópicos monitos de carne llamados humanos y no le dan mayor importancia y saben que en este planeta como los demás del universo poseen sus sagradas escrituras y saben y saben que no deben perturbar los destinos humanos antes del tiempo escrito en el reino de los cielos he aquí las únicas causas del por qué ellos no entran en contacto total con la humanidad terrestre ellos al igual que los seres humanos y el resto del universo deben rendir divina cuenta de sus actos aunque se encuentren viajando por colosales planetas paraísos en remotas galaxias distancias que no se miden en cálculo humano hay naves en todos los instantes viajando a velocidades mentales y sus viajes duran más tiempo del que empleará a la tierra en su recorrido por el espacio se acabará físicamente la tierra y esas naves aún estarán viajando nacerán nuevos planetas con la misma lentitud con que nació la tierra y ellas aún seguirán viajando porque son naves eternas son indestructibles sus leyes son otras más su principio como seres pensantes fue como el de vosotros fueron chiquititos para llegar a ser grandes en el reino de los cielos fueron como vosotros monitos de carne nacieron infinitas veces en infinitas categorías de mundos cuyo número escapa a la ciencia humana fueron lo que vosotros fuisteis el principio es igual para todos tanto arriba como abajo ellos representan después del padre la máxima expresión del trabajo son brillantes como los soles son divinas jerarquías solares pronto escribiremos hijo divino la verdadera y única historia de las naves plateadas será un trabajo que explicará entre cientos divinos rollos la construcción de estas naves que por orden de tu divino padre jehová quise que el mundo las conocieran escrito fue y habrá señales en los cielos una de esas señales son estas naves probada fue la humanidad con ellas porque toda opinión aún tratándose de lo desconocido es juzgado en el reino de los cielos el divino padre está en todas partes en lo conocido y lo desconocido y está antes que ambos nacieran las naves plateadas tienen infinitas misiones en los infinitos universos y una de ellas es recoger vuestras ideas que viajan al espacio recorriendo distancias siderales existe una ciencia en la tierra que les llama jardineros del espacio a pesar que la tal ciencia es juzgada con el resto de las demás no está equivocada es un nombre muy apropiado pues vuestras microscópicas ideas son las semillas galácticas semillas de futuros mundos de futuras galaxias de futuros universos futuros soles porque hay que ser chiquitito y humilde como una semilla para ser grande en el reino de los cielos la semilla es la idea física humana es recogida en estas naves lo voy a leer de nuevo en esta parte la semilla que es la idea física es recorrer es recogida en estas naves en las cuales son separadas las unas de las otras se separan las filosofías futuras de esos mundos este divino proceso fue escrito en la divina parábola que dice vosotros sois la sal de la vida y vuestro divino padre complementa de los futuros mundos sois futuras filosofías vivientes que se expandirán sobrepasando vuestras propias existencias pues venís naciendo desde eternidades atrás esto también os fue anunciado en la divina parábola hay que nacer de nuevo para ver el reino de dios es decir hay que nacer según hay que nacer según las condiciones de vuestro pasado según como fue vuestra sal filosófica en la última existencia sois hechos a vuestra propia imagen y semejanza según vuestro libre albedrío y sois también a la vez hechos a imagen y semejanza a vuestro creador por principio eterno la eternidad sale de vuestro creador y el modelo sale de vosotros lo moldea vuestra propia inteligencia esto también fue dicho en la divina parábola dad a dios lo que es de dios y al césar lo que es del césar lo de dios es lo espiritual lo eterno lo perfecto lo del césar es lo material lo efímero lo imperfecto los placeres que duran solo cuando se tiene una corta vida y todo aquello que entretiene momentáneamente a la inteligencia humana todo lo que es del césar mundano es porque es del mundo son mundanos los reyes los ricos los amantes de la de toda fama pues lo mundano no cuenta en el reino de los cielos los mundanos se engrandecen en la tierra y se achican en el reino de los cielos disfrutan por adelantado el premio eterno lanzan primero la primera piedra de sus filosofías olvidándose que primero y por sobre todas las cosas y por sobre sí mismos está la filosofía de la humildad porque así fue mandado escrito fue hay que ser humildes para entrar en el reino de los cielos porque eso agrada al padre tarde es ya pasajeros del mundo solo os queda el arrepentimiento en lo que ha de venir escrito fue vuestro juicio nunca os preocupasteis y mucho menos investigasteis de cuándo y cómo y dónde sería el principio de este juicio a pesar que se os enseñó el que busca encuentra como nunca os preocupasteis en buscarme es por eso que debéis pasar por la experiencia del llorar y crujir de dientes que es el escape de toda culpabilidad no existe dolor moral más grande para el divino padre que habiéndole dado la vida a un hijo este no se acuerde de su creador en toda su existencia mayor ingratitud no puede existir más ningún ingrato y ningún mal agradecido entra al reino de los cielos tal como los que en la tierra transaron los derechos de mis humildes así seréis transados entre la luz y las tinieblas jamás se debió haber transado lo que por derecho propio corresponde a los humildes así es en el reino de los cielos así lo visteis todos antes de partir a la vida y así lo prometisteis cada promesa debe cumplirse pues el divino padre cumple con el universo jamás he violado ley alguna e igual cosa exijo de mis hijos mis divinas exigencias están dentro de vuestras posibilidades nada imposible pido a mis hijos a todos se les dio los divinos mandamientos por igual nadie es menos ante el padre no existe la llamada superioridad o inferioridad en el reino de los cielos porque allí no existe límite en nada allí todos se respetan con amor infinito un amor que desconoce los intereses es allí donde existe la verdadera liberación el hombre habla de liberarse perdón lo leo de nuevo el hombre habla de liberarse del hombre que le explota hace bien pues corre el riesgo de terminar en esclavo y nadie nació esclavo ni nadie nació superior a otro pues mis divinos mandamientos no dividen al contrario unifican sólo la superioridad humana divide mientras la cultiven los hombres llevarán su propio yugo todo acaparador de riqueza es un demonio lo es cuando esta riqueza la logra explotando y engañando a los demás es difícil ser rico y honrado a la vez no se puede servir a dos señores no se puede ser de la luz y de las tinieblas a la vez si en el planeta que habitáis no existiera la ambición la tierra sería un paraíso hay muchas clases de ambiciones no confundir con las aspiraciones del espíritu la ambición más triste es aquella que termina en codicia pues se llega hasta matar el oro tiene una maldición cuando el espíritu no se controla vuestra historia está llena de ejemplos grandes imperios del pasado han caído en la inmoralidad y la corrupción y todo por el exceso de oro el oro y el placer van tomados de la mano grande es el espíritu que teniendo la prueba de la abundancia no se deja corromper que no pierde la humildad ni la sencillez con que nació más esos espíritus extraordinarios son contados con los dedos en el mundo que habitáis la prueba de la riqueza es una de las más peligrosas siempre la codicia indebida trae consigo la tragedia para los demás pues les quita la mayor felicidad que es la justicia y todo demonio rico implanta su reinado de injusticia es una injusticia relativa porque a esta injusticia le sale al paso los espíritus revolucionarios que pidieron serlo en el reino de los cielos y como el divino padre ve el futuro de los mundos los autoriza pues el padre es justo por sobre todas las cosas y es así que su hijo primogénito solar cristo pidió ser el primer revolucionario en vuestro planeta pidió ser el primer luchador contra toda injusticia las jerarquías mayores llamadas padres solares polo general encabezan las grandes doctrinas que transforman las costumbres de los habitantes de todos los mundos tal fue la misión de la ley mosaica y de la doctrina cristiana que suavizaron costumbres bárbaras propias de vuestra imperfección nadie puede negar que así fue pues estáis viviendo en la transformación sois actores vivientes de ella en el reino de los cielos conocisteis a los profetas que os seguirían a la prueba de la vida conversasteis con ellos y también visteis a mi hijo primogénito todo lo visteis antes que se os impusiera el olvido de vuestro pasado solo quedasteis con el recuerdo de vuestras pasadas acciones en vuestro propio planeta el tiempo celeste que vivisteis en el reino de los cielos se llama primer tiempo y el tiempo que uséis en vuestro planeta segundo tiempo los tiempos vividos por todo espíritu son muchos pues habéis vivido en otros mundos que poseen también sus propios tiempos tal como lo posee vuestro propio planeta lo de arriba es igual a lo de abajo todos los mundos nacen como los espíritus tienen tienen un mismo punto de partida nacen con los mismos derechos que nacen los espíritus ambos son vivientes materia y espíritus son una misma cosa manifestadas en diferentes libres albedríos estad seguros que hasta el más microscópico polvito vuelve al reino de los cielos y regresa cargado de experiencia y llegado al reino pide divina justicia tal como lo piden los espíritus de todos los mundos cada cual en sus leyes de evolución cada cual en sus respectivas dimensiones y es tan inmensa la divina creación que todo derecho a la importancia desaparece los que se creyeron únicos en sus respectivos mundos nada son todos sin excepción alguna terminan siendo los grandes desconocidos tanto tanto para las criaturas del macro como del micro cosmos allí ocurren hechos abismantes de allí surgen grandes determinaciones universales allí se escriben los destinos futuros allí se hacen las divinas alianzas entre materia viviente y espíritus vivientes allí son llamados muchedumbres de espíritus en cantidades tal que oscurecen a los gigantescos soles no todos son escogidos para probar filosofía en tal o cual planeta muchos deben quedarse a aprender en el mundo celeste se aprende arriba como se aprende abajo muchos espíritus piden conocer tal mundo y lo piden con tal vehemencia que el divino padre se conmueve y autoriza el nacimiento y aquí las disparidades espirituales y el diferente modo de actuar en las criaturas y no sólo en los espíritus humanos sino que en toda la naturaleza pues todos pues todo piensa el libre albedrío nace de la forma viviente nace del mismo conocimiento que dio luz a la forma toda idea tiene una forma filosófica material su primitiva esencia son las ondas mentales son microscópicas líneas magnéticas que se expanden en armonía con el universo buscan su propio centro y poseen las mismas características del colosal planeta en que vivió o vive la criatura que creó la idea la herencia se transmite tanto arriba como abajo sois en la actualidad lo que vuestra mente creó en la anterior existencia y lleváis el sello de la desobediencia que os transmitieron vuestros primeros padres Adán y Eva dos criaturas solares de jerarquía angelical que pidieron probar filosofía en el en un planeta paraíso más desobedecieron una simple y divina orden del divino padre detrás de los simples se oculta lo grande en cada divina orden que el divino padre da a sus hijos está latente un infinito viviente que sólo el divino creador lo sabe pues profundiza el futuro más que el resto escribe el alfa y la omega bueno hermanitos yo les propongo hermanitos si ustedes desean tenerlo este divino plano hermanitos yo lo hago sacar copias hermanito así sólo el divino plano de repente pues un solcito dos solcitos voluntad hermanito y se lo llevan lo leen lo vuelven leer hermanitos ustedes van a aprender mucho más porque la clave es perseverar yo alguna vez les he dicho hermano cuando el divino maestro estuvo en mi hogar yo escuchaba tanta sabiduría hermanos yo me maravillaba con la sabiduría pero no entendía tres meses hermano no captaba nada me preocupé lógicamente pedía al divino padre que entienda que aprenda que comprenda y fueron pasando hermanitos los días las semanas hermanito y comencé asimilar comencé a entender comencé a comprender entonces también juega un papel importante el deseo sincero de saber de conocer de entender y comprender eso está en cada uno de nosotros porque cuando se lee hermanito una sola lectura uno se maravilla uy que hermoso ¿no? pasan los días ahí queda entonces la clave hermanitos es perseverar y lógicamente hermano y si no también pienso hermanitos grabarlo en DVD con alguna imagen y echarlo como más antes así hermanitos me están pidiendo para volver a grabar hermanito que mandé hacen pocas copias hermanito lo llevaba a Ecuador lo llevaba a Argentina pero decían quedaba hermanitos ahora me están pidiendo hermanos para volver a grabar vamos a hacerlo de nuevo hermanitos y lógicamente van a tener la oportunidad de ir distraendo la vista viendo bastante imágenes y luego escuchando el conocimiento para el próximo domingo hermanitos ¿cuántos desearían para sacar 12, 15, 20? a ver 2, 4, 6, 8 a ver déme una mano hermanito a ver a ver hermanito para sacar unos 100 de repente o 200 tal vez ya unos 100 unos 100 120 ya por si acaso ya bueno hermanito el domingo hermanito vienen van a encontrarlo ahí hermanito lo solicitan y se les entrega el título hermanito es a ver numeración un ratito hermanito a ver a ver divina numeración de las reencarnaciones humanas unión del espíritu y la materia como nace un espíritu en el rey de los cielos el macrocosmos crea al microcosmos el número espíritu ese es el título del divino plano hermanito no una separatita lo sacamos bueno luego quiero pedirles una consulta quiero hacer grabar este spot hermanito a ver ayúdenme hermanito si vale lo grabamos y si no lo archivamos así de sencillo es la hora estelar de la divina revelación alfa y omega la hora de la ciencia y la moral la hora de la verdad y la razón la hora del conocimiento universal de las cosas que muy bien puede denominarse con verdad y justicia un viaje a una nueva dimensión en el conocimiento de las cosas conocidas y desconocidas por el saber humano porque el padre eterno creador de todas las cosas en su infinita sabiduría y perfección revela y explica a sus hijos terrenales el origen la causa y el destino de todas las cosas creadas y por crear así como los enigmas y misterios de la infinita y maravillosa creación el infinito cosmo sideral y con la divina revelación alfa y omega lo invisible se hace visible lo increíble se hace creíble lo imposible se hace posible aunque ustedes no lo crean vale o no vale va lo que buscamos es hacer pensar a los hermanos porque lo dice a que se debe y de repente también algunos dicen a ver demuéstralo no hermanitos mire por la voluntad del divino padre siempre hemos leído los rollos y el cordero en la biblia lo hemos leído tal vez no lo hemos entendido pero los rollos y el cordero hermanitos existen desde siempre y lógicamente juan lo vio en su divina visión celestial y lo escribió en el divino apocalipsis los rollos y el cordero han permanecido invisibles hermano por años por siglos y gracias al divino padre hermanito cuando uno tiene fe lo invisible se hace visible hoy pueden verlo todos los que desean hermanito los domingos hermano vienen gratuitamente lo ven lo leen lo estudian lo analizan y cada uno saca sus conclusiones por eso yo lo pongo con la divina revelación alfa y omega lo invisible se hace visible lo increíble se hace creíble cuando yo recibí estos divinos planos hermanitos y salí a avisarlo afuera nadie creía hermanos se reían se burlaban me miraban con lástima porque pensaban que estaba loco hoy por hoy gracias infinito al divino padre hermanitos comienzan a creer ayer hicimos el programa hermanitos con el mi hijo José hermanitos ¿cuántos miles llegaron? ni de acuerdo ¿cuánto? cuatro mil solo ayer en el programa hermanos han llegado cuatro mil visitas hermanitos por el facebook que le llaman el ¿cómo se llama? el twitter esa cantidad de preguntas hermanitos saludos ideas opiniones hermanitos en realidad desde México de Canadá de España de Estados Unidos entonces eso comprueba que también se escucha la radio hermanito en otros lugares la radio por internet sale hermanitos más adelantito hermano estoy pensando hacer un programa por internet ¿no? y de repente también hermanos con imagen ¿no? ida y vuelta nos ven y lógicamente también nosotros lo vemos a ellos eso estamos pensando hermanitos y más vamos a ver formas de seguir difundiendo este divino conocimiento porque toda la humanidad tiene derecho de saber la verdad de Dios y ese es nuestro deseo que todos se enteren que todos conozcan que todos se interesen que todos aprendan entiendan y comprendan entonces lo imposible con la divina revelación alfa y omega lo imposible se hace posible demuestra lo dicen algunos hermanitos a veces hermanos yo pregunto ¿se puede encontrar a Dios? ¿se puede hablar con Dios? ¿se puede recibir enseñanza de Dios? ¿se puede recibir algo del divino padre? claro que sí entonces hermanitos en mi caso antes era imposible estás loco decían ya pero bueno me propuse hermanito estudiar hasta donde más se podía hermanito hasta donde podía entender la clave es repito insistir perseverar hermanito ahí está el divino padre que todo lo ve se conmueve a este hijo tanto busca el conocimiento a ver vamos a ver qué hace con el conocimiento y de repente se dan las cosas se produce el encuentro yo lo conozco lo reconozco lo invito a pasar al hogar se queda tres años físicamente y en esos tres años hermano escribe 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 el divino conocimiento y finalmente lo deja en el hogar lo imposible se hace posible hermanos entonces ahora lógicamente hermanitos a nivel humano viví una experiencia logré hermanitos el fruto intelectual ahora se busca la ayuda a nivel colectivo a sacar este conocimiento a la luz porque este conocimiento representa la solución de todos los problemas hoy por hoy ustedes están viendo hermanitos la juventud está despertando el estado que es capitalista neoliberalista hermanito está a favor de los empresarios quieren hacer una ley hermanitos para terminar de aplastarnos quieren pues que se mantenga el cholo barato y la gente hermanos están despertando ya por su cuenta hermanito no necesitan ni periódico nada y por el por twitter como se llama esas redes sociales se comunican hermanito y sale la mancha hermanito a las calles y creo que mañana va a haber otra marcha me parece entonces hermanos hermanos esto va de menos a más si el gobierno se pone duro tengan la seguridad hermanos que la juventud se va a desbordar y bueno pues el gobierno lo está provocando con una sola manifestación el gobierno debería haber entendido no les gusta no les gusta ya se anula no pero en la segunda y la tercera y en la cuarta va a ser ya muy grave hermanos entonces hermanitos repito el padre eterno lo anuncia llorar y crujir de dientes lo que nosotros debemos estar un poquito alertas despiertos vigilantes prevenidos es lo que desea el divino padre bueno lógicamente hace tiempo también hermanitos cuando nos dieron un localcito acá en la cooperativa hermanitos veía a los hermanitos pues el empeño que ponían algunos un poquito desfallecían entonces hice una un pensamiento hermanitos para levantar el ánimo para levantar la moral con dice así hermanos con la divina revelación alfa y omega lo fácil ya lo hicimos lo difícil lo estamos haciendo lo imposible demoramos un poco y con la ayuda del divino padre de todas maneras lo haremos porque nada absolutamente nada es imposible para el divino creador del todo infinito y eterno y de la nada viviente y relativa y porque el todo y la nada existen por creación son formas a veces de levantar lo que se llama la autoestima y ahí vamos hermanitos así paso a paso haciendo labor despertando conciencias y como dice hermanitos poniendo en práctica la fe es la fe la que nos mueve hermanos a hacer esta tarea lo hacemos en forma desinteresada hermanos digo así hermanos porque el gobierno cuando habla de educación habla de millones y millones hermanitos de soles que hermoso sería que el gobierno dejara por ahí una hermandad una institución a ver que está a lo menos culturizando a la gente lo está espiritualizando los está enseñando a portarse bien a ver vamos a enviar unos 100 dolaritos ya mensual que sería una gran ayuda hermanos nunca lo ha hecho nunca lo va a hacer hermanos bueno ahí vamos ahí vamos esto es un trabajo del pueblo por el pueblo y para el pueblo de uno mismo sale hermanito esta labor lo hacemos con fe con amor con humildad y sobre todo con verdad y justicia me piden hermanitos anoche siempre a veces escribo cositas hermano para repetir los errores también son relativos y como se conoce y se reconoce a un anticristo con esto termino hermanitos para dar paso a la tarea hay tiempo todavía no hay tiempo ya a ver hermanitos miren los errores también son relativos el error de los jóvenes es creer que la inteligencia vale más que la experiencia y el error de los adultos es creer que la experiencia vale más que la inteligencia ustedes que dicen hermanitos a ver el error de los jóvenes es creer que más vale la inteligencia que la experiencia y el error de los adultos es creer que más vale la experiencia que la inteligencia quien tiene la razón ya a ver a ver hermanitos el error de los jóvenes es creer que la inteligencia vale más que la experiencia y el error de los adultos es creer que la experiencia vale más que la inteligencia y quien les habla opina y sostiene que de nada vale la inteligencia sin la conciencia ustedes dirán por quien desde luego la inteligencia que se emplea en el bien por el bien y para el bien se denomina bendita sabiduría y la inteligencia que se emplea en el mal por el mal y para el mal se denomina maldita astucia aquí se deduce se entiende y se comprende que dios es infinitamente bueno y sabio el más justo y perfecto del infinito cosmos y satanás es relativamente malo y astuto el más oscuro y negativo de la creación es por eso que el divino padre nos dice hijo mío busca la sabiduría como quien busca un tesoro porque con la sabiduría lograrás la armonía la felicidad y la eternidad la sabiduría es un don divino cultivarla y perfeccionarla es nuestro deber y compromiso ante el divino padre celestial la verdadera sabiduría viene de dios y el divino maestro llega cuando el discípulo está preparado con fe amor humildad y espiritualidad la sabiduría vale más que el oro y la plata pero la sabiduría del pobre no la desean ni los ricos ni los ignorantes del mundo porque están ilusionados por las cosas materiales es por eso que se dice más vale un hombre sabio que un hombre necio ustedes dirán por qué siempre hay que explicar el hombre sabio sabe que sabe que debe saber aún más para conocer más y comprender mejor al divino creador en cambio el hombre necio cree que ya sabe lo suficiente algunos incluso creen que ya lo saben todo y se equivocan eso se llama necedad el hombre necio hermano lo único que sabe es que tiene que morir y terminar en un montón de carne podrida alimento favorito de los gusanos esa es la realidad hermano duele pero es la realidad ahora como se conoce y como se reconoce al anticristo en la biblia se menciona el mismo divino cristo dijo vendrá el anticristo significa que en los mismos tiempos de jesús ya el anticristo estaba actuando aquí hay que explicar dos cosas número uno ante o sea con e ante cristo y el otro es anticristo con i anticristo anti significa contra ante significa adelantarse vamos a explicarlo hermanos el término anticristo no se refiere al que por voluntad divina se adelanta para dar el aviso del retorno glorioso y triunfal del hijo de dios quien prometió volver al final de los tiempos para llevar a cabo un juicio moral a toda la humanidad y anticristo es todo aquel que le da la contra al divino cristo todo aquel que hace lo opuesto a la divina ley y mandatos del divino creador de hecho es un anticristo cuántos anticristos hay en el mundo el mundo está lleno de anticristos solo que nosotros tenemos que saber diferenciar calidad cualidad de anticristos hay anticristos mayores y hay anticristos menores los anticristos mayores son los que mayormente violan y pisotean la divina ley y mandatos de dios allí están hermanos los reyes los presidentes los mandatarios los religiosos los capitalistas los militares son los que mayormente violan la ley y mandatos de dios son anticristos mayores y anticristos menores hermanito también somos nosotros porque basta violar una molécula la ley de dios ya somos anticristos en el grado respectivo entonces ninguno de nosotros a nivel adulto podemos decir somos perfectos somos ángeles somos inocentes no podemos decirlo porque a conciencia sabemos que hemos mentido hemos hablado mal hemos pensado mal hemos obrado mal eso lo dice nuestra conciencia y tenemos que reconocer que como humanos somos imperfectos hermanas hermanos la ley de la expansión nos enseña hermanos a comprender esto todo comienza por alguien por uno y de ahí se multiplica más y más así hermanos si no hay lógicamente el control ejemplo en el pasado hermano en los tiempos de jesús surgió un hermano que lo negó al divino maestro fue pedro han pasado hermanos los siglos hoy por hoy el mundo está lleno de pedros está lleno de negadores eso es la ley de la expansión en el pasado hubo un hermano que dijo tengo que ver para creer fue tomás hoy el mundo está lleno de tomases o sea los tomases se han expandido hermanos aunque como lo dije en la radio hermanos es algo gracioso hay gente yo me encuentro con ellos franco franco lo veo pero no lo creo dicen no son recontra incrédulos en el pasado hermanitos hubo uno que lo traicionó al divino maestro lo vendió por 30 monedas de plata fue el hermano judas hoy por hoy el mundo está lleno de judas hermano aunque el divino maestro el autor del conocimiento él nos explicaba el judas del pasado fue un ángel en comparación con los judas modernos porque el judas del pasado cayó por ignorancia en cambio los judas modernos han han pisado las mejores universidades han tenido los mejores profesores han leído los mejores libros para que para traicionar a dios para traicionar a la vida para traicionar al pueblo que es lo más grave entonces tenemos que saber analizar calidad y cualidad de judas calidad cualidad de bien y calidad cualidad de mal entonces hermanito para terminar lo que se llama lo que se llama conclusión entonces quien niega la divina revelación alfa y omega está contra dios está contra el bien está contra la moral está contra la ciencia está contra la verdad quien niega la divina revelación alfa y omega está contra la está contra el progreso está contra la libertad está contra la igualdad está contra la justicia quien niega la divina revelación alfa y omega está contra la cultura está contra la evolución está contra la educación está contra la unificación y está contra la perfección en realidad hermanos hay seres aunque ustedes no lo crean se oponen al progreso no quieren el progreso no quieren el cambio no quieren la transformación da la impresión que les gusta ver sufrir a los prójimos y eso no debe ser hermanos en realidad se vive para aprender lecciones se vive para sacar conclusiones años y años sufriendo no puede ser el sufrimiento hermano lo he dicho muchas veces es la consecuencia de la desobediencia a las leyes y mandatos de dios entonces si sabemos hermanitos la causa del mal simplemente tenemos que actuar hermanitos atacando la causa del mal la causa del mal es la ignorancia y el padre eterno envía hermanos el divino conocimiento para anular la ignorancia y la gente se resiste hermano no, no puede ser yo no creo dicen no creo no creo entonces el mal se perpetúa hermanos entonces frente a esto ya el divino padre tiene que actuar va a llegar un momento el divino padre hermano a sismo limpio hermanito quita toda forma de mal y ustedes saben que el sismo asusta el sismo hermanito nos pone tensos hermanito y si no estamos bien del corazón de repente ahí no nos quedamos ¿no? eso es lo que quiere evitar al divino padre al tenernos paciencia nos da una oportunidad a todos y nos tiene una paciencia infinita y de nosotros depende entender comprender y comenzar a hacer algo hermanitos por nuestra cuenta comenzando por ilustrarnos lograr el conocimiento luego hermanitos compartilo acá por allá hermanitos demostrando nuestro amor al prójimo si decimos que amamos a dios que no lo vemos y no amamos a nuestro prójimo que lo vemos estamos mintiendo no estamos dándonos la contra y eso no puede ser entonces si amamos a dios también hay que amar a su creación esa es la clave bueno hermanas hermanos para terminar yo les agradezco hermanitos su presencia les agradezco hermanitos interesarse por la cosa de dios les agradezco vuestra ayuda vuestra colaboración en el sentido hermanos de avisar difundir expandir el conocimiento comenzando de repente por los vecinos o comenzando por la familia o de repente compañero de trabajo compañero de estudio siempre se avisa hermanos por último díganle hay un loquito que habla tanto de dios pero parece que tiene la razón escúchalo después conversamos siempre sembrar la inquietud ustedes cumplen hermanitos con la ley que dice el que tenga boca que hable y anuncie la buena nueva del señor es cuestión de ingenio es cuestión de decisión no entonces hermanitos el padre eterno está viendo lo que hay en sus mentes en sus corazones está viendo vuestras acciones vuestras intenciones y al final de la prueba ya el divino padre dirá la última palabra hermanitos dios premia cuando se hace el bien y castiga cuando se hace el mal de eso debemos ser conscientes para terminar hermanitos tenemos un proverbio bíblico y una frase filosófica el proverbio dice así está en toda la biblia del mundo está en el libro de los proverbios dice así hermanos la sabiduría es un don divino cultivarla y perfeccionarla es nuestro deber y compromiso ante el padre celestial lo repito hermanitos la sabiduría es un don divino cultivarla y perfeccionarla es nuestro deber y compromiso ante el divino padre celestial el pensamiento filosófico dice así cuanto más humildes y conscientes seamos más cerca de dios estaremos lo repito cuanto más humildes y conscientes seamos más cerca de dios estaremos gracias hermanas gracias hermanos gracias hermanitos muy amables gracias bien hermanas y hermanos ha sido la conferencia de nuestro hermano Antonio Córdoba Quesada como todos sabemos el hermano es el depositario por voluntad divina de la divina revelación alfa y omega bien hermanos ha sido una buena exposición por eso vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro hermano Antonio Córdoba Quesada bien hermanos hermanos este vamos a antes de ir a un receso la cámara acá que está llevando nuestro hermano José Córdoba José Córdoba se está viendo en todo el mundo y también por la página alfa y omega página oficial vamos a dar un saludo hermanos a todo el mundo de 27 países nos están viendo hermanos 27 países a ver hermano hay que saludar a la cámara hermanos saludemos hermanos a todo el mundo bien hermanos hermano Pepe hermano Pepe Pepe la cámara bien hermanos saludemos así a todo el mundo digamos no hermanos no ya más al sistema si al estudio del conocimiento alfa y omega todos los que estamos acá somos estudiantes de la divina revelación alfa y omega bien hermanos vamos a ir a un receso de unos minutos pueden ustedes ir a la parte posterior pueden comprar sus libros pueden ir a la parte superior pueden disfrutar de las ensaladas de frutas y regresamos con ¡Gracias! 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 Bien, ha sido la participación del grupo de danza del Centro Cultural Alfa y Omega. Esto lo hacemos sencillamente por ustedes y para ustedes. Como todos sabemos, hermanos, todos estos sorteos, todas estas actividades, lo hacemos sencillamente para la difusión de la Divina Revelación Alfa y Omega. Nada más, no tenemos por qué utilizar para otro lado. O sea, sus fondos, la compra de estas tarjetas, sencillamente se utiliza para la difusión y expansión de la Divina Revelación Alfa y Omega. Por eso, ante todo, estamos muy agradecidos por su participación de ustedes, porque la compra sencillamente de una tarjeta, nos ayuda en la difusión de este divino conocimiento. Así es, hermanos, y desde un principio les dije, todos tenemos una responsabilidad al momento de entrar a este Centro Cultural. Así es, es el de tratar en lo posible de avisar sobre este divino conocimiento.